bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondí una pregunta que me habéis dejado bueno alguien que tiene un problema con el turbo que no le entra el turbo en el vehículo no le activa el turbo y le ha cambiado de todo y sigue el problema vamos a ver antes de empezar a cambiar piezas hay que empezar hay que mirar a ver de dónde puede venir el problema os digo este vehículo lo que veis aquí bueno esto es un audi a4 que también venía rebotado de otro taller le habían cambiado a este vehículo le habían comprobado la bomba tandem funcionaba le habían cambiado manguitos y el vehículo pues seguía igual sin el turbo le habían bueno le habían cambiado hasta la electroválvula del turbo y seguía igual a ver antes de empezar a cambiar piezas mi consejo es que primero hagáis esta prueba mira el actuador del turbo ahora le vamos a quitar el manguito de vacío que viene de la bomba de vacío vale y que va hacia el actuador del turbo mirar esta varilla debería bajar ahora veis aquí ya nos está indicando que le llega suficiente vacío a ese actuador ahora la volvemos a conectar y esto debería subir otra vez arriba veis ahí vuelve a subir de hecho este esto ya está arreglado en este vehículo aquí bueno le limpiamos el turbo y le cambiamos el actuador porque era el problema que tenía el actuador anterior hacía exactamente lo mismo que ahora esto que nos demostraba que vacío le llegaba lo que pasa es que el otro al acelerarlo no se movía y eso ya nos estaba indicando que tenía que tenía un problema en el actuador en la membrana bueno en un problema que tenía la membrana y tal por eso se le cambió fijaros ahora este bueno está frío el motor entonces no lo aceleramos mucho pero basta con acelerarlo un poco si lo aceleráis más también os daríais cuenta que la varilla vale la que regula la geometría variable esta varilla debería moverse aunque sea un poquito fijaros ahora ahí veis al acelerarlo esto se mueve un poco veis como ha bajado baja un poquito nada más y apenas lo estamos acelerando si lo aceleraríamos más se movería se hubiera movido mucho más esa varilla claro porque el vehículo de lo que hace así es digamos liberar parte de la presión de los gases de escape para evitar una sobrepresión en el motor hacer esa prueba primero soltando como digo soltando el manguito de vacío lo soltáis con el vehículo arrancado a ver si se mueve esto si veis que esto no se mueve nada ahí ya a lo mejor tenéis el problema de que no le llega suficiente vacío porque puede ser un problema de bomba de vacío o puede ser incluso un problema de que tenga pérdida los manguitos siempre hay que ir como digo desde en vez de ir desde la bomba de vacío y demás hacia el turbo ir desde el turbo en sentido contrario yo digo ese es mi consejo vale para así ya vais descartando y no se cambian luego piezas cambiar por cambiar vale bueno pues aquí os dejo este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal